Con la finalidad de impulsar el gusto por la formación de las artes escénicas, en conferencia de prensa se anunció el V Festival del Circo en la Comunidad de Mazunte, el cual se llevará a cabo del 21 de febrero al 1 de marzo del año en curso. Durante su participación, la coordinadora del evento, Juno Iparrazar, comentó que el festival es también una estrategia para impulsar el desarrollo económico en la zona, luego de que en el mes de febrero se registra una temporada baja. Aseveró que el impacto de integración cultural será un éxito, debido a que el turismo nacional y extranjero se da cita en la zona para disfrutar de los eventos. Se divide en tres partes, que es como la formación a partir de sus talleres, que son accesibles, bastante accesibles, y la programación de espectáculos internacionales, que van a ser gratuitos en los diferentes espacios del pueblo, y conferencias también gratuitas. Nosotros utilizamos la frase de Circo Consciente, de que es un evento consciente con la comunidad, porque traemos toda una serie de materiales didácticos y charlas, que se van a dar durante la semana que dura el circo, que tratan como de ampliar la conciencia ecológica, que es básicamente como la esencia del pueblo. Por su parte, la directora del Centro de Gestión Cultural en Oaxaca, Paulina Álvarez, explicó que como parte de las actividades del circo, se abrirán talleres y presentaciones gratuitas, en donde participarán artistas procedentes de España, Suecia, Venezuela, Chile y Estados Unidos, solo por mencionar algunos. Finalmente reiteró que la extensión del festival se presentará en algunos municipios conurbados de la capital oaxaqueña. Bueno, aquí en la ciudad, en el municipio de San Jacinto, Amilpas, es la segunda vez que vamos a tener la extensión de este festival. Esta extensión se lleva a cabo en el Centro de Gestión Escénica Tierra Independiente y pues hacemos una escala de toda esta gente, artistas y presentaciones que se llevan a Mazunte, hacemos una escala aquí y luego van hacia allá o terminando el festival, hacen escala en Oaxaca y luego se van a diferentes ciudades y a sus países. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias.